Que no llego, que no llego, me quiero aquí poner los cascos y no llego, a ver, está todo bien, todo correcto, y yo creo que sí, vamos a ello, muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo en este nuevo gameplay, nuevo gameplay que, no sé, pensaba que quedaba más de juego, y la verdad que tampoco queda mucho, pero lo dije en el capítulo anterior, pero ahora revisando un poco lo que tenemos que hacer todavía, yo creo que vamos bastante, bastante bien, y en tema de vidas, bueno, se podría ir con las 10 vidas, ¿no? Pero es obvio que no, de todas formas todavía quedan bastantes retos a los que suponernos, ¿no? Vamos a enseñaros aquí el equipo, como hacemos siempre, SEGA nivel 2 no le he dado prácticamente nada, digo, por lo menos que estén al nivel 30, pero es que me quedo sin entrenadores, pero bueno, el tema del nivel no me preocupa porque he mirado la Wikileaks, a ver a qué nivel están los líderes de gimnasio y no pasan del nivel 50, lo cual me hace dudar muchísimo, porque no sé, se randomiza el juego y luego qué pasa, uh, tengo que cambiar esto, porque tengo, uh, lo estoy mirando muy lejos, a ver, vamos a ver, vamos a poner esto por aquí, y esto, para que no parezca que estoy mirando aquí, no sé, por lo menos que más cerca de la cámara, pues, así, igual, yo soy bastante magnético con estas cosas, aunque luego, pues, quede como quede, ¿no? Ay, surf, quiero, ay, espérate, así, venga, surf, venga, eh, tenemos dos huecos todavía, creo que es la primera serie de Pokémon que os subo, que desde que hemos empezado a jugar, esta ruta está ya finiquitada, ya hay ese Scamus aquí y todo, o sea que no, y el Monte Mortero, que es lo que tenemos aquí arriba, también, y nada, uh, Suicun, va, me puedo enfrentar a él, va, me puedo enfrentar a él, o no, espérate, porque este igual está en nivel 40 o así, ya, ya, no, 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 deja, deja, por si acaso, no, 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 que se quede ahí tranquilito, a ver si encima con la broma me va a hacer, va a pillar, así que nada, lo que tenemos que hacer es ir al, al pueblo caoba, creo que es, y luego ir al guiado rojo, no sé si lo haremos en este capítulo, pero es lo que queda, no oigo nada por este guiado, o sea, es un tapón o algo, pero no oigo nada, este tío que quiere, este he peleado ya antes con él, sí, este he peleado ya antes con él, me doy una vuelta por aquí a ver si había algún entrenador, pero no, no, no había nada, creo que esta, bueno, a partir de aquí ya no sé nada, y al levear, al levear todo lo que podamos, nivel 16, están muy, muy bajos de nivel, pero luego te metes en otros entrenadores y de repente tiene uno, pues, el 20 y tanto, nada, ahí está, y el tutorial de movimientos, están todos en Ciudad Cendrino, que no me salió, Ciudad Cendrino, que tenemos que quitar movimientos y algún tutor de movimientos también, entonces, pues, no puedo hacer absolutamente nada, porque le quería enseñar fuerza a alguien, a, oye, a alguien, bueno, sí, a Sergi, y no puedo porque no tengo nada que quitarle golpe de cabeza igual no sé dónde lo piensa le quito golpe de cabeza y le pongo fuerza yo creo que eso quita más fuerza ahí Turwi hablando del rey de Roma así que nada pues sí, soy bastante magnético aquí con las tonterías de la habitación y así y encima esto, bueno, lo digo ahora pero no sabe Dios cuándo pero este año seguro porque en cuagésima vez voy a cambiar otra vez la orientación de la habitación y algunos diréis oh que bien, seguro que queda mejor porque siempre ha ido a mejor ¿sabéis lo que pasa? que es que se va creo que quieren poner mis padres el salón el suelo de mi habitación nuevo esto es caro aquí ya se me juntan un par de cosas porque dices guay porque tengo el suelo nuevo porque también es un suelo que la verdad que tiene pues 30 años mínimo parece, no sé, parece Chernobyl este de la habitación es una madera que luego por encima hay corcho no sé los corchos rotos los bordes están todos ennegrecidos bueno y eso para poner el suelo la casualidad de que hay que quitar todo la habitación o sea la cama los armarios hay que quitarlo todo entonces digo bueno pues ya que lo quito puedo probar otra orientación y como ahora tengo escritorio nuevo tengo una cómoda tengo un montón de cosas así quiero probar a ver si me funcionaría bien poner el escritorio este aquí detrás donde veis aquí la ventana porque de esa manera me da la luz de frente que es algo pues que se agradece ¿no? hay que tengo que entrar por aquí no, por aquí no por aquí tengo que venir luego por aquí así que no sé ya que iréis viendo ruta 43 aquí sí y ya aquí va a salir no sé salamance charita pero no sé qué tipo normal no le puedo hacer nada almeo a ver si aprende algo guay y raichu ovis palmeo aunque poco nada nada eso es lo que tenemos por aquí de momento aplicación nueva lo único que me falta por cambiar es la silla esta que ya he puesto puse puse lo he subido hoy pero bueno un esto un ay el team rocket qué cagada qué cagada porque podría haber ido por el otro lado porque de hecho voy a ir por el otro lado para capturar Pokémon pero bueno porque por aquí nada ¿no? entrenadores bien que es lo que quiero bien a ver el Pokémon derruta que es un Hunkrow lo hubiera atrapado a Hunkrow lo hubiera atrapado pero sin dudarlo además a Hunkrow sí no por ser ya de tipo volador sino por me gusta mucho Hunkrow me gusta me gusta me gusta levéame al fantasmita me van a quedar el capefrío que bien suena el dar vueltas sega aprende maldición ostras igual no se lo enseño porque o sea con tinieblas y sombra build de momento maldición me soluciona igual algo es muy arriesgado maldición es muy arriesgado y a este Pokémon le voy a tener con por lo menos claro un ataque tipo fantasma rayo confuso creo que os voy a mantener un puño de un puño elemental no se le quito anulación para algún Pokémon así que digas ah pues me cuesta mucho no o la liga Pokémon no se estratégicamente puede venir bien maldición maldición estratégicamente sí en los últimos Pokémon de lands no se lo que va a pasar a ver antes de nada esta misma ruta aquí acabo con esta con esta pava y o es que pavo y ya está nivel 20 la tinieblas vamos a ver tinieblas y fuera Garchar cambiamos a Alan domino y hielo daño por 4 y patugasa vale a propósito tú eres dos Pokémon sí que adoro sí con problema venga ahí va primer Pokémon de ruta que tenemos por aquí si me hubiera salido al principio sí pero no a ver primer Pokémon de ruta ya habrá algún objeto creo que sí había algo por ahí Ongrow que no tío ya me has aparecido al principio no puedes vale hay conseguido caña buena por cierto así como va de la que va uno leveando pues consigue cosas Sergi lo cambia está saliendo el tío para pulata y yo me he equivocado hecho corte vale dale vamos si ya sube el nivel guay no necesito aprender nada un golpe de cabeza tenía pensado quitarle corte y ponerle puerta pero al final golpe de cabeza también se lo ve tenía quitando y corte no puede venir bien en algún momento me la pica al nivel 10 es que al nivel 10 se randomizan los niveles es que en la liga Pokémon yo es que me 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 salga uno a ver que se le practica explod tío no explod no a ver explod si es verdad que es un Pokémon que tiene muchísimo ataque especial muchísimo ataque especial un pozarrón con stack y todo puede ser un te mete ahí la de ellos pero ya está aprenderá cosillas pero No Es que el tipo normal no nos ha solucionado nada Un Pokémon de tipo normal que me hubiera solucionado algo No sé Snorlax Lago de la Furia Venga, abajo Lago de la... Ah, bueno, pero acá es la otra zona Aquí no Mira, 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 aquí ahora Hay un árbol, ¿quieres usar cabezazo? Vale Es lago de la Furia, o sea que... Ser y usa cabezazo Primer Pokémon Con lo cual estoy aquí más tiempo que... Que sé yo Para nada En lo que vamos a hacer sur Podría haber salido Nintels Podría haber salido Nintels Podría haber salido Nintels No es Arcanite No aprende vuelo luego, creo Ah, la toma bug ¿Queréis un bug? Aquí tenéis un bug Venga Bueno, bug ¿Qué es? Bug Porygon Z Te voy a cambiar porque tengo poquita vía A mí no quiero jugar algún triataque o algo Y liarla Aquí nació Vale Vamos a... Por lo menos ahora te... No me fastidies A veces se queda la pantalla en negro, tío Nada, tengo que reiniciar el juego Vale, ya hemos vuelto Seguimos en ruta 43 Pero bueno Ahora pondrá el agua del full Y... Y... Que si el guiarador rojo Que si tal Sería bueno atrapar a guiar a dos Tener a guiar a dos rojo En el equipo Molaría muchísimo Molaría muchísimo Este tipo volador Pero evidentemente no aprende nada de tipo volador No sé, no sé Voy a ver qué nos aparece Haciendo surf Pero... En principio no Y a cualquiera que le pregunte Si le gusta el guiarador rojo Te va a decir que si Pero bueno A ver, te aparece Murkrow Podríamos haber tenido a Murkrow A Honkrow Vale Ahora sí que sí Sale por aquí Charizard En serio, tío En serio Furret En fin Será fin Voy a usar al... Ah no, que no lo voy a atrapar Entonces nada Pues a la Triturar Y poco más Otra vez no voy a utilizar alguna poción Porque no le hacía Porque me gustaría utilizar a... Yo creo que sí Yo creo que se haga dos A ver Vamos a matarle Es que he guiado rojo, tío Es que me mola mucho Estoy muy enamorado de este Pokémon He guiado rojo Supondría tener otro Pokémon de tipo agua Pero es que también es físico de tipo agua Con el tema cascada y así Y este que te aprende también Teo Lo mismo que Charizard Terturar teo que tampoco aprende Lo que tiene Y seguramente tenga intimidación, eh Sería buena opción, tío Igual tiene que haber atrapado Lapras Cuando salió Lapras Que venga Furred O sea, primero me sale Murkrow Y ahora me sale Furred Oye, tío Ya Joder, rojo Me encanta Inundación, ya me imaginaba Cuchillada Que lo he aprendido, por cierto La piel tuxta al final le va Con medio hielo No le va a hacer nada Mostrar Tengo que cambiar Este es nivel 30 El URM también Furia Dragón Amigos Sergi Con orden Furia Dragón Tú lo que me estás liando Golpe de cabeza Furia Dragón Si es que me mata Porque es que, claro Furia Dragón Lo que hace es No, no puedo cambiar Tengo que mantener con Bueno, puedo utilizar igual a Link Porque va a ser Furia Dragón Pero luego yo utilizo Restaura todo Y en la locura Es que No Tiene que ser con Con ser Ay, señor Encima tengo que gastar Encima las potencias Ahí, ser cocina, así Furia Dragón Por lo menos me aguanta Dos Y No retrocedas, tío Furia Dragón Es que Amarroja y tal Tenemos que tener El equipo más leveado Lance, tío Me encanta Todo el tema Pokémon Dragón Es así Me encanta Yo te echo una mano En lo que tú me pidas En lo que tú me pidas Pero frente del juego Acá Vale Ahora hay que ir a lo de la radio Y tal Pero de todas formas Vamos a dejar el capítulo ya por aquí Que, bueno De todas formas Yo creo que Igual me quedo Porque creo que hay algún entrenador Así para levear un poco O igual voy directamente Y ya vendré luego En otro momento Vamos a dejar el capítulo por aquí Y luego vamos a ayudar a Lance A lo de abajo Y a continuar con la historia Es esto En gafas elegidas No merece la pena Nada gente Nos vemos en el siguiente vídeo Y a ver si va mejor Nos vemos Chao